que onda como están chavos yo estoy bien como ya vieron por favor quien no ha buscado en internet o en youtube vídeos de muñecos que se mueven solos y siempre te encuentras con esos vídeos falsos o probablemente no sean falsos de muñecos que se están moviendo y te quedas así como de tengo miedo así que el día de hoy vamos a reaccionar algunos vídeos de muñecos que se mueven solos o investiguemos cómo es que los mueven pinches muñecos yo soy de las personas que me da escalofríos los muñecos cuando se mueven solos porque he tenido experiencias paranormales más los muñecos esos pelones que están feos guau más cuando estás solito con algún muñeco de esos entonces vamos a empezar como muchos ya saben todos buscamos muñecos que se mueven solos intentando buscar algo paranormal en todo lo que vemos a ver este si ya todos lo hemos visto al menos una vez en la vida de la muñeca quinceañera este si es real no tengo pruebas pero tampoco dudas este creo que ya lo no 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 de que me he perdido en estos años varias bromas malas después este puede ser falso porque puede haber alguien dentro del closet y misteriosamente dejaron grabando bien la posición ahí adiós mucho mucho más tarde el antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo no 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 ese sí se ve más real ese se vio falso pero no lo sé este fue de uno uno de los que vi cuando era niño no lo sé Rick parece falso este no sé si sea real o falso pero diremos que es real si ven allí atroz ahí eso que estás viendo ¿Qué? ¿Qué está grabando ese güey o qué? ¿Usted qué hizo el video? ¿Qué fue eso? ¿El video que estás viendo, no? ¿Ese güey del boceta? Mira, ¿viste? Los muñecos pelones dan más escalofríos. Muñeca culiao, ¿verdad? Aquí tengo mi muñeca que se llama Baby Alive. Mi Jessy. Mi muñeca que le llamo Chucky, ¿no? ¡Mamá! ¿Qué pasó, chas? ¿Qué pasó? Se movieron los juguetes. ¿Aquí no quieres, chas? Eso no pasa. ¡Mira! No, ya, ya, ya. Esto no es creíble. No, 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 no. Se están moviendo las muñecas. Como diría el pollito, tache. Tache, tache. Me sonó muy rosa de Guadalupe. ¡Ay, Dios mío! Digo que es falso, aunque sea verdadero. No me importa, porque yo digo que es falso. ¡Va a ser falso! ¡Ay, por favor! ¿Quién no jugó Charlie, Charlie? Charlie, Charlie. Estás aquí con nosotras. ¡Y alto, Charlie! ¡Que si sepa moviar! ¡No, no, no! A ver, a ver. Este no lo había visto. No, 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 no. A ver. No, 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 no. Se estaba moviendo. No lo sé. Eso no parece real. Voy a hacer unos, este, unos, un video de juguetes que me trajeron. A ver, a ver, a ver. Aquí, en primer lugar, alguien la está grabando. Vamos a ver. Lo hicieron muy así, lo hicieron muy así. También a mi mosca, a mi tacita, a mi anillo, a mi clicker belt, mi carrito, mi pulgón, una gorrita que me ha regalado mis papás. También nos daño. También nos da ya ahora. Ah, ya, ya, ya. Este es el de las rosas de Guadalupe, solo que está completo. Bueno, aquí tengo a mi muñeca que se llama Baby Alar Ah, este es el video que ya vimos, pero este sí está completo Y mi muñeca que le llamo Chucky, ¿no? ¡Ay! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ya, ya, mucha rosa de Guadalupe, ¿no? Ay, yo quiero Yo quiero esto A ver, a ver, aquí no pasa nada y se pone a gritar como Mecha La muñeca empezó así y terminó así Da más miedo su cara de momo Recuerden que no se deben dejar llevar por todo lo que se encuentra en internet Busquen la lógica de las cosas y bueno, estima la campanita cuando te suscribas y dale like Así que nos vemos hasta el próximo video, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!